La famosa y polémica celebración de Piqué en el RCD Stadium sigue dando que hablar tres días después. Como ya adelantó Javier Tebas, la Liga ha denunciado los hechos. Bueno, nosotros lo vamos a pasar a competición y veremos qué pasa. Pues bien, una vez recibida esa denuncia en el comité de competición, se abrirá un expediente, mediante el cual Gerard Piqué podrá defenderse y explicar por qué hizo ese gesto hacia la afición del español. Tras escuchar sus alegaciones, el comité decidirá qué hacer, con dos posibles opciones. Uno, que consideren que hubo provocación. Dos artículos del Código Disciplinario lo contemplan, el 116 y el 121, lo que conllevaría una sanción entre uno y tres partidos. En este caso, al no ser incidente, se quedaría en tan solo un encuentro. Pero si competición considera que no fue un gesto ofensivo, se cerrará el expediente sin ningún tipo de sanción. En el informe de la Liga figura otra vez el cántico a Piqué tras el gol. Algo que no es la primera vez que denuncian. La decisión final no se sabrá hasta el miércoles de la semana que viene, día en el que volverá a reunirse el comité de competición, y decidirá si Piqué es o no sancionado, por su polémica celebración en Cornella.